¿Qué es el soporte de la baja? Delataciones puntuales aparte, lo cierto es que se puede decir que el soporte que presenta Sémica Mesa, los mínimos de febrero, la zona de los aproximadamente 11,25, se está respetando en todo momento. Son varios los intentos de perforar el soporte a la baja, pero en momentos sin éxito, en precios de cierre, de lo que se deduce que ese momento ideal para intentarlo por el lado largo o alcista es justo ahora, en pleno soporte, y siempre y cuando éste no se perfore en precios de cierre. Como primer objetivo de resistencia tenemos la media móvil de 200 sesiones, ahora los 12,30 euros, y por encima la zona los 12,70, los 13 euros. Los fortísimos niveles de sobreventa diarios y semanales sugieren que el rebote se debería producir más pronto que tarde, y además con violencia.